¿algo más? entonces me quedo únicamente con Diego definiendo y pasen un feliz fue la verdad increíble la semana ha pasado rapidísimo y pues primero Dios nos vemos la siguiente semana Feliz noche a todos Feliz noche Jonathan no olviden marcar la lista ok Diego ¿cómo estamos contigo? hola 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 hagamos algo Diego marcame del whatsapp al 7201-5448 o dame tu número y te marco mandame un mensaje ahorita te marco ahorita te marco ahorita te marco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se pude ver. Mira, ¿cómo estás tú con el palparcial? Fíjate que mi miedo es... Sí tendría que tener mucha... Tenemos que tener mucha confidencialidad. Aunque son varias claves, ¿verdad? Ha quedado como flotante. Pero digamos que me da miedo que lo puedas hacer antes y que todo el resto se dé cuenta de lo que voy a evaluar. Entonces mi propuesta es definir un horario, pero después del jueves. Ahí me adaptaría a tu hora, ¿verdad? Porque solo te aperturaría y tú quedas libre de poderlo hacer. O entonces... No, digamos que tendrías que... Para mí preferible sería que lo hicieras después. Digamos un viernes a más tardar. Tú me decís a qué hora puedes. Si puedes al mediodía, te lo puedo habilitar de 1 a 2 si querés. O te lo puedo habilitar de 8 a... De 10 a 12, por ejemplo. Pero es mejor que se dé cuenta a uno, que se den cuenta a todo lo que puede venir evaluado. ¿Y en la mañana no podés? ¿En la mañana? ¿En la mañana? Quiero ver... Entonces, ¿viernes a qué hora podés? Mira, ¿y por qué no hacemos algo? Te queda lejos el trabajo. ¿Por qué no te conectas a las 9? Y te doy las dos horas a ti. O sea, aunque lleguemos a las 11 y media, no sé si te parece. Sí, eso es conveniente. Voy a decir, yo voy para el trabajo. Por eso, ¿a qué hora llegarías a tu casa? No, no llego a mi casa a la noche. Llego hasta de la madrugada. Ahí te quedas en el trabajo. Ajá, correcto. Salgo desde la 1. Entro a las 8 y salgo a la 1. ¿Y el viernes es al revés? Saliste temprano. No, también trabajo por la mañana. Un parcial. Trabajo desde las 6 a las 10. Luego vuelvo a ingresar a la 2. A la 1, perdón. Entonces, ¿a la noche a qué hora podrías, me decís? Y el viernes a las 9, ¿puedes? Sí, porque el ideal sería de 10 a 12, el viernes. De la mañana, ¿verdad? De la mañana. Viernes. Ah, pero viernes es 15, ¿o? Ah, 15 de septiembre. Yo no tengo problemas en habilitártelo, porque yo solo me conecto al teléfono, te lo habilito. Y... O si lo querés hacer en la madrugada, no sé. No, no. 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 Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Me logran escuchar? Sí, se logra escuchar Muy bien, bienvenidos a la clase de Excel Básico Por el momento tenemos solamente siete participantes Pero mientras avanzamos tal vez se terminan de conectar el resto de compañeros y compañeras ¿Me logran ver como cámara? Ahora sí, ¿verdad? Bien, como primer requisito les quiero pedir de favor de que activemos nuestras cámaras Ya que es uno de los requisitos de ISAFOR Ya posteriormente voy a estar dando algunas indicaciones Pero sí me gustaría que me ayuden y colaboren con el tema de las cámaras Ya Ana Gloria y Mónica me han ayudado ¿Cómo estamos con José, Helen, Luis, Eduardo, Cristian, Marilú? José 5 que se acaba de incorporar ¿Cinco está pedido José? Así es Perfecto, bastante fuera de lo común, ¿verdad? Es único Es único por el momento ¿Cómo estamos con Luis? Buen provecho Ana Gloria Cristian No te preocupes Ana Gloria Mira, aquí estamos igual Si no mastico es porque Muchas gracias Sí, Luis, Eduardo, Stephanie, Cindy, del Carmen La cámara Gracias Algunos han conectado la cámara pero enfocan a la lámpara, ¿verdad? Como que quieren cegar nuestra vista ¿Cómo estamos con Luis y Eduardo? Bien, si quieren algún momento dado Pues logran ampliar la parte de un background O sea, un fondo de pantalla Para que puedan ocultar, si ustedes gustan, el fondo Si no tienen ningún problema, pues no hay detalle Bueno, entonces Vamos a trabajar Mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Soy ingeniero industrial de profesión Y a lo largo de la carrera, pues me ha permitido trabajar De manera de que Pueda desarrollarme en la parte de Excel A tal grado que pueda Llegar a enseñarlo, ¿verdad? Enseñar Muchas de mis aplicaciones Vienen dadas Desde un punto de vista Laboral Porque yo sé que quizás Excel Debería llamarse como para generar competencias laborales Si ustedes notan Independientemente de qué programa Nosotros tengamos En las empresas Siempre terminamos Manipulando los datos En la parte de Excel, ¿verdad? Entonces lo primero que les voy a preguntar es Si ha creado un grupo de WhatsApp Y se les ha habilitado una Una plataforma Entonces la primera pregunta es ¿Ya todos tienen acceso al grupo de WhatsApp? Correcto Muy bien, María Luisa que sí También José Si gusta Si gusta Sí, igual yo Perdón Perdón Perdón, Adán O Cindy Correcto Tengo a Monique Muy bien Muy bien En el WhatsApp Vamos a trabajar toda la logística que tenemos Para desarrollar este curso Lo que hago es siempre les comparto un archivo Porque la idea es La siguiente parte Miren En las clases O sea, una hora diaria Usted ahora en adelante Tiene un compromiso de 7 a 8 Dígale a su novio A su esposo A su esposa A su hijo A sus hijas A su jefe Que de 7 a 8 No está disponible Porque Una de las factores Para poder aprobar este curso Es que Tiene que acumular Tiene que acumular La cantidad De minutos mínimos Para aprobar el curso Son 1200 minutos En las 20 clases O sea, tiene que aprobar Por lo menos el 90% Por cada sesión El Zoom Envía Una cantidad De minutos Conectados ¿Verdad? Entonces Vengo y le Y le sugiero lo siguiente Mire Estamos en los nuevos tiempos ¿Verdad? Los nuevos tiempos Para aprender Y los nuevos tiempos Para los roles Del facilitador Y los roles Del estudiante El rol del estudiante Es Usted no necesita Tener presión Para avanzar Con sus tareas Sus responsabilidades O sus prácticas Como facilitador Mi rol es Facilitar los conocimientos Facilitar Las Las oportunidades De aprendizaje En el aspecto De generar confianza Para que usted me pregunte Que le repita Si no entiende algo Yo estoy Claro que usted Se ha metido aquí Para aprender Porque si no estuviera acá Ya lo supiera O sencillamente No le interesa Entonces Pero Lo que vamos a tratar De hacer Es que todo lo práctico Quede dentro De la hora clase Para que la única Tarea que le quede Exaula Sea La de la plataforma Entonces Si usted No tiene posibilidad De conectarse Porque está trabajando Viene en camino Está lloviendo Está tronando Lo que sea Trate de conectarse Desde el celular Como oyente Y como el perfil Del estudiante Ha cambiado Usted Está como oyente Luego yo mando O me lo piden Con toda confianza El video De la clase Y con el archivo Que yo les comparto En el grupo de WhatsApp Ustedes pueden practicar Y mandar evidencia En el grupo de WhatsApp O sea que no hay excusa Como para faltar ¿Verdad? Algunas veces me dicen Mire ingeniero Fíjense que No tengo luz Conéctese Desde el celular Mire que está yo bien Conéctese Desde el celular Mire que voy en el bus Conéctese Desde el celular Ahí sí le voy a perdonar Que no ponga la cámara ¿Verdad? Porque capaz Le pasa algo peligroso Y va a quedar grabado Y después nos van a querer Llevar de testigos Y mejor no ¿Verdad? Entonces Ahí sí le voy a comprender De que no ponga la cámara Pero no hay excusa Para que no se conecte Solo es una hora O sea Solo regáleme una hora De todo su tiempo Especialmente Los viernes Y los días De casi Que llegamos a sueto Por ejemplo Vamos a tener un asueto El 15 ¿Verdad? Trate de estar Por lo menos De oyente Y de práctica Si usted me preguntara A mí Mire cómo le gusta Mejor dar la clase Me gusta que usted Esté conectado Con la cámara Que cualquier mensaje Me lo trate de comunicar Por el micrófono Que tenga una computadora Frente a usted Porque así se le facilita La práctica Y que a la vez Interactúe ¿Verdad? Una vez se está preguntando Jóvenes Entendieron ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué opinan de esto? Y como que fuera El desierto Ya solo falta Que pase una bola De heno Por todo Aunque me vean serio Aunque me vean exigente Aunque me vean Relajo No sé Yo trato de crear Un buen ambiente ¿Verdad? Pero las personalidades De cada uno Son distintas Alguien le puede hacer Gracias a algo Alguien le puede molestar Pero más que eso Voy a tratar De crear un ambiente Donde usted tenga Totalmente la confianza Decirme Ingeniero No entiendo ¿Sí? No entiendo Repítalo Y con todo gusto Se lo voy a repetir Porque yo primero Estoy claro Que ustedes están En un Excel básico Yo entendería Que ustedes están O semiprincipiantes O nulos ¿Sí? Lo único que le voy a pedir Que ya me pasó una vez Es Aquí Y si yo puedo Le ayudo ¿Verdad? Si yo quiero Si puedo Le ayudo Si puedo No es que si yo quiera Sino que yo puedo Le ayudo En el aspecto De que Hay situaciones De Windows Y de Excel Son dos cosas distintas Por lo menos A navegar A un copiar Pegar Cómo crear una carpeta Todo eso lo tiene que hacer Aunque yo lo evito En la medida posible Porque yo quiero Enfocarme en Excel Para que no se me vayan A frustrar Ese es uno ¿Verdad? Que tengan Totalmente confianza De Puede repetir esto ¿Verdad? Fíjense que no lo vi Va muy rápido Si va muy rápido O O O por estar viendo Lo que hacía O estar practicando Lo que usted hace No le alcancé a ver esto Entonces con todo gusto Se le repite Algunos Me escriben En el WhatsApp No se vayan a enojar Si los dejo en visto ¿Verdad? Porque a veces Ando haciendo otras cosas Y como ahora No poner una relación En Facebook No darle me gusta Incluso También reclamado Es que vos no ves Mis estados Me dicen Y yo Disculpame Pero fíjate que he estado Tan ocupado Que no he podido ver Estados Del WhatsApp Entonces si yo lo dejo en visto No se vaya a preocupar O no se vaya a molestar Sino que esencialmente Probablemente quizás Estoy en una clase En una reunión Y quizás por eso No lo puedo ver Pero nomás verlo Yo con todo gusto Le contesto Y le apoyo ¿Verdad? O sea que tiene También la libertad De poderme escribir Y decirle Mire ingeniero Dice que no entendí esto O por favor Mándeme el video O suba el video Porque quiero verlo Cosas así me piden ¿Verdad? Cosas así Entonces para que Podamos generar Esta confianza Con respeto Y con Y con todo lo que conlleva Una relación Facilitador Participante O estudiante El otro punto Vean Es la forma De enseñar Como les digo Yo les voy a estar Mandando una hoja Donde todo lo que Yo esté presentando Ustedes lo van a tener En su hoja Yo les recomiendo Lo siguiente Conéctese con la cámara Desde el celular Y esté frente A una computadora En la medida posible ¿Verdad? Nada de lo que Le estoy diciendo Es obligatorio Ya me han dicho ¿Cómo cree que usted Que yo voy a comprar Otra computadora? No Solo es una recomendación Y Primero vea Lo que yo estoy haciendo Ponga atención Concéntrese Netamente En lo que yo estoy haciendo Bueno A veces en el celular Se conectan al zoom Y con la computadora Les queda libre ¿Verdad? Entonces Concéntrese En lo que yo estoy haciendo Y yo le voy a dar Un tiempo para Practicar O para imitar Lo que yo estoy haciendo ¿Sí? De tal forma Que usted mire O que vea Y luego Cuando ya le he parado Yo de hacer algo Usted imita O Reproduce Lo que yo estoy haciendo O practica ¿Por qué? Porque a veces ocurre Que yo estoy haciendo Las cosas Y los participantes Quieren hacer Al mismo tiempo Lo que yo estoy haciendo Y cuando vuelven A ver para un lado Yo ya voy por el quinto Yo ya voy por el quinto Por el quinto paso ¿Verdad? Permítanme Cristian Pérez Bien Entonces Por favor No le den No estén Cuidando los botoncitos Ahí que No le den No den click Cristian Porque me vas a Desconfigurar la máquina La sesión Entonces Tenemos ese alcance Con la parte ¿Verdad? Primero vea Lo que yo estoy haciendo Ahora Si usted puede llevar Paralelo Lo que yo hago Usted tiene su método De aprendizaje ¿Sí? No todos O sea Todos tenemos la capacidad Dios nos ha dado El mejor regalo del mundo Que es pensar El cerebro ¿Verdad? Con el respeto A la señorita A la señora No es la mujer Es la capacidad De pensar Entonces Este Si usted lo puede hacer Paralelo a mi persona No hay problema Pero si no Nosotros tenemos Diferentes formas De aprender Uno es viendo Otro es Así como practicando Tocando Kinestésico Le llaman Sinestésico Y la otra es Escuchando Y viendo ¿Verdad? Bien Por último Instrucciones previas Para no estar en eso De que Se comprendió Este Tienen Están de acuerdo Con lo que yo digo Etcétera Etcétera Ahí todos están Sí No Como que fuéramos Minions ¿Verdad? Sí No Así Cantando Todos en coro Podemos utilizar Los emojis Que tiene El zoom Si ustedes están De acuerdo conmigo Bueno Si ustedes ponen La cámara Muchas veces Me mueven la cabecita O me dicen No Me dice Sí O a veces Alcanzo a leer Sus labios O como está Haciendo ahorita Ana Gloria ¿Verdad? Alcanzo a verse Incluso hasta leer Sus labios Me facilita a mí Una respuesta Pero si no quiere Activa el micrófono A cada rato Solo puede estar Diciendo Sí Puede ocupar El like Que aparece como emoji O como le está Haciendo Ana Gloria ¿Verdad? Sí Se comprende Estamos de acuerdo O con la cabeza Sí Se comprende O si ustedes Tienen una pregunta Lo ideal sería Que me interrumpa Porque yo tengo Tengo las cámaras De ustedes Aquí a la derecha Y me concentro Al frente ¿Verdad? Entonces mire ingeniero Fíjense que A veces me levantan La mano ¿Verdad? Y no lo veo Y ya me interrumpen Con el micrófono Y si no pues Levantan la manita Logran ver esa manita Que aparece aquí En mi imagen Esa manita Significa una pregunta Que tienen alguna duda Quiere que repita algo Quiere comentar algo Etcétera Etcétera Y si no Esencialmente me interrumpe Con el micrófono No se imagina La La Lo dinámico Que se vuelve Cuando ustedes colaboran Con su Con su cámara ¿Verdad? Búsquense un lugarcito Reservado A mí no me importa Si salen despeinados Despeinadas Si están con barba Si están calvos Si están cholcos Si usan lentes Si no usan lentes Si se maquillaron No Yo lo que quiero es Interactuar con ustedes ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo Con eso? Practiquemos Las Practiquemos Las Las indicaciones De like O del O del O de la seña Como está haciendo Ana Gloria Perfecto Vengo y repito Yo estoy claro Que usted viene A aprender ¿Tú tienes alguna Pregunta José? ¿O te equivocaste De emoji? Probando Estoy ahí Probando Perfecto Probando Uno, dos, tres ¿Verdad? Miren Estoy claro Que ustedes vienen A aprender ¿Verdad? Yo voy a tratar De ampliar Lo más que pueda Y hacer lo más específico Que pueda Para que usted Aprenda Fíjense que Fíjense que Fíjense que muchos Dicen Una vez Estaba viendo Un Un Video Un contenido Le llaman ¿Verdad? De un youtuber De un gordito Que dice Que Menciona una frase Y dice ¿Cuántas empresas No quieren Contratar a gente Que sepa Excel? Y yo le corrijo Y le digo No es que la gente No es que las empresas Anden buscando gente Que sepa Excel Sino que para Contratarte Tienes que saber Excel No es que sea un plus Sino que es algo Como que es sangre De la pena ¿Verdad? Si no lo tenés Lo más seguro Es que te toque Un trabajo de carga Pesada Para el caso De los hombres ¿Verdad? Entonces Aprender Excel Les va a abrir Muchas puertas Porque Lo poquito Que ganamos No nos vamos Aprender a ganar De la forma Más fácil Hacer las cosas Fácil No es sinónimo De irresponsabilidad Es sinónimo De cada vez Buscar Mejor hacer las cosas Y hacerlo fácil Vamos con las Previas indicaciones Voy a compartir La pantalla Y me valido ¿Se está viendo Mi pantalla Hasta el momento? Muy bien Ustedes Cuando les mandaron Algún correo O cuando se inscribieron Busquen el correo Con el que se inscribieron Y les tuvo que ver Que hay una solicitud Para meterse A este grupo Miren que dice Excel básico FCO Excel 31 de agosto 2023 Todos tienen acceso A esta plataforma Todos han logrado Interactuar con ella Monique No ha podido Pero si Si estás consciente Del correo Aparece Inmute Monique ¿Y ese Excel intermedio? No No Este es otro curso Que yo tengo Pero el de ustedes Este Una pregunta Y digamos Que al culminar El Excel básico Tengo que volverme A matricular Para seguir El Excel intermedio O de un solo Se puede enlazar El intermedio No Ahí tienes que meter Solicitud siempre ¿Verdad? Ah ok Ok Veamos Les voy a mandar El link Y Les queda de compromiso Tratar de interactuar Digamos Cuando ustedes ingresan Eh Les va a pedir un correo Y les va a pedir Una contraseña El correo Es con el que se inscribieron ¿Sí? Por ejemplo En el caso mío Alfonso Guardado 79 Arroba Gmail Y la contraseña De inicio es Un Anoten la verdad 1 2 3 4 5 El correo De Con el que se inscribieron Y la contraseña Es 1 2 3 4 5 Luego ustedes Se van a la sección De usuario Y la cambian A su gusto Algo que no la vayan a olvidar ¿Verdad? Le ponen 5 4 3 2 1 Le ponen ¿Verdad? Para hacerla bien Bien difícil Entonces Vamos a interactuar De la siguiente forma Vean Nos vamos al curso Se tiene que fijar Que diga Excel Que diga Excel Básico El 31 de agosto Nos vamos al curso Y el curso Se compone De 4 secciones Cada sección Tiene 5 Clases Es decir Una semana De clase Cada una Considerando Los asuetos ¿Verdad? El día 15 No vamos a tener Clase Entonces Por ejemplo Si ustedes Le dan La sección 1 Vamos a Identificar La infografía Del aula O de la Plataforma Este librito Que está acá Es como El contenido Teórico De cada una De las clases Que vamos A recibir Si Es como Para que Lo puedan Leer Y cuando Vengan acá Ya tengan Una información Previa De lo que Estamos Trabajando Entonces Acá Tenemos Este librito Significa Como el concepto Teórico Miren Tienen Tienen Cinco Cinco Lecciones Aquí dice La lección 1 Con su objetivo La lección 2 La lección 3 Y así Sucesivamente Hasta llegar A la lección 5 Luego aparece Esta imagen Como que fuera Un film ¿Se acuerdan De aquellas cámaras Que antes Traían rollos ¿Verdad? Los jovencitos No se acordarán Pero antes Cuando me tomaban Una foto Me lo tomaban Con un rollo Y lo íbamos A revelar ¿Verdad? Más o menos Esa era la imagen Que tenía Acá Se va a subir El video clase A más tardar A las 10 de la mañana Ya lo tienen ahí Igual yo se lo voy a compartir Por el grupo Entonces Aquí si ustedes Quieren ver el video Lo pueden ver Directamente De la plataforma O El video que yo se les voy a mandar O la lista de Reproducción En YouTube Entonces aquí tienen Como les digo El video Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una sección De foros ¿Verdad? Casi no ocupamos El foro Porque no hay Mucha tarea ex aula Porque me gusta No dejarles tareas Sino que practicar En el momento Y cualquier consulta Es más efectivo La comunicación Vía WhatsApp Ya sea grupo O individual Ya vamos a trabajar Toda esa parte Entonces Para que Revisen los spam Revisen los Correos Como anuncios Si en la sección De De Excel Tenemos esto Mira el social Y notificaciones Entonces Revisen ahí Si no les ha caído Y Vean Logran ver este lapicito Con esta pizarra Estos son los evaluados Estos son los que les digo Que ustedes deben De ir llenando De manera Oportuna Y rápido Tienen aproximadamente Como tres evaluados Por sección Y no importa Perfecto Al WhatsApp Lo enviaron Dice No importa Si ustedes Si ustedes quieren Terminar todos los exámenes En una sola semana No importa Si lo quieren llevar Al día Clase recibida Evaluado Realizado Lo pueden hacer Yo les Yo les Yo les Recomiendo Que traten de evacuar La plataforma Lo más rápido posible Y solo se viene A sentar aquí A la clase Y Este A A recibir La práctica Si Agarre Unas horas Del fin de semana Sacrifique Unas dos horas Rellene los evaluados Y Se queda solo Con la clase Los evaluados La pueden hacer Las veces que quiera Hasta alcanzar El cien por ciento Si Las veces que ustedes quieran Lo pueden hacer Hasta alcanzar Una buena nota Si No importa Si lo hacen Diez veces Cinco veces No importa Ya con eso Alcanzan esa parte Entonces la forma De aprobar el curso Va a ser Los minutos conectados El noventa por ciento De los minutos conectados Que son mil doscientos En total Y La plataforma Y cómo va a aprender Conectándose puntual Haciendo los ejercicios Y Interactuando con la clase ¿Me he explicado Con estas indicaciones? ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no Yo Recibí mi correo En las Spanky Y no lo tengo Pero Mañana voy a escribir Eh A quien me inscribió En el curso Para que Me lo puedan enviar Muy bien Si no basta Este Ana Basta con que tú Te metas Le voy a mandar ahorita El link A la A la Al chat Y basta que pongas El correo Y la clave que te acaba de dar Para interactuar Voy a mandar Voy a mandar el link ¿Verdad? Entonces como les digo Traten de evacuar Lo más rápido posible La plataforma No tienen límites Si quieren avanzar Avancen Pero no se vayan a atrasar Porque después De poquito en poquito Se les va a quitar tiempo O sea no es lo mismo Invertir dos horas Que luego estar Invirtiendo dos horas diarias Más la clase ¿Verdad? Perfecto Entonces como les decía Pues vean Mi nombre ¿Verdad? Alfonso Guardado Aquí tiene mi contacto Pues me puede escribir A WhatsApp En dado caso Ustedes necesiten Alguna información De la clase Con todo gusto Lo resolvemos Vamos a hacer Una actividad De caracterización En este momento Pero antes de esto Pues darles Unas indicaciones ¿Verdad? Su acceso a internet Debe ser constante Por lo menos Las horas que parecemos Que tenemos que estar conectados Una hora diaria Si no Miren Muchos de lo que han hecho Es decirle al vecino Mira te voy a pagar La mensualidad de este mes Y dame la clave ¿Verdad? O te voy a pagar la mitad Otros compran Un paquetito de datos Otros pues Se van al Mr. Donut No sé Y se conectan Desde el celular ¿Verdad? Otros se quedan En el trabajo No sé si Marilu está En el trabajo ¿Verdad? Pero Se quedan en el trabajo Y así ¿Verdad? La cosa es que Mire ya somos adultos Lo menos que debemos De dar es una excusa ¿Verdad? Este Si queremos aprender Evitar la excusa ¿Verdad? Que interactuemos Con la cámara Y la computadora Aquí no es un concurso De belleza Entonces no importa Si Si Como usted Vaya a lucir ¿Verdad? Si no que lo que importa Es que le dé El protagonismo Que la mantenga Activada Y encendida Que interactúe Con la plataforma Y de preferencia Que tenga Un lugarcito Privado Miren Ahora todo se puede Aprender en YouTube Métanse a YouTube Y traten de colocar Un background Así como lo tengo Yo acá Yo atrás No se imagina La cantidad De tiliches Que tengo Entonces mi background Me cubre ¿Verdad? Por ahí no voy a aparecer Ahí su esposo En calzoncillo O su esposa Dándole un cacerolazo Entonces Ocupé un background ¿Verdad? Trate de cubrirse Ahí con un background Y Y eso Esos ejemplos No son No son bromas ¿Verdad? O sea Tantos memes Que hemos visto Reuniones Que Que se nos Se nos olvida Para la cámara Entonces para que Y aparte también A veces cuando Digamos Queremos opinar Con el micrófono Estamos en la sala Y están viendo La novela O la película De Rambo Cuatro No sé Y el gran ruido Que se oye No nos deja No nos deja Opinar ¿Verdad? Entonces trate De tener un lugar Agilado Los ejercicios Y aquí voy a tocar Un tema con Excel Y pónganme atención Miren Yo les voy a decir De entrada Se van a dar cuenta Que ahorita Todos los ejercicios De Excel Los va a sentir Complejos ¿Sabe por qué? Porque hay un gran problema Cuando queremos aprender Cuando queremos aprender Excel El problema es Que todo lo que hacemos Cotidianamente No manejamos Como los conceptos Básicos De una Solución Por decirles algo Si yo les preguntara A ustedes Si acuerdan Cómo calcular El promedio De una serie De números ¿Qué me podrían responder? ¿Cómo calculo El promedio De una serie De diez números? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo La venta Total De un producto? ¿Cómo calculo La venta Porcentual De un producto? Ese es el problema Que viene Calculemos el promedio Pero ingeniero Ni siquiera Hace calcular el promedio ¿Cómo le voy a dar Instrucciones a Excel Para que calcule El promedio? ¿Sí? Entonces ¿Qué van a sentir Al inicio? Frustración Y van a decir No, mejor Me va más fácil Haciendo todo a papel Eso es lo primero Que debemos de vencer La frustración Decir No Yo estoy aquí Para aprender Si puedo Es cosa de humanos Para humanos Y este Excel No es como Cuando comenzamos Nosotros a aprender Que antes Era una pantalla negra Y que para cambiar De pantalla Le tenías que dar Un comando Y te mandaba Otra pantalla Y así Esto cada día más Lo hacen Más fácil Para poderlo vender Para que lo ocupe Más gente Por lo tanto Debe ser motivacional Para ustedes De verdad La segunda parte Que va a sentir Que va a sentir O que usted Debe romper Es el aislamiento Cuando usted Quiere aprender Algo Lo menos Que puede hacer Es ser tímido O tímida Cuando ustedes ponen Cuando ustedes se les pide Que pongan la cámara Y por X Oye razón No lo ponen Yo me imagino Aquel niño Que siempre se sentaba A la esquina Del aula ¿Para qué? ¿Por qué se sentaba Hasta el final? ¿Para qué se sentaba Hasta el final? ¿Ah? Para que no le preguntaran Para que no le preguntaran ¿Verdad? Sí Para que no le preguntaran Entonces lo mismo Ocurre a veces Con las cámaras Entonces miren La timidez El aislamiento Piérdalo Porque si no No va a aprender Lo otro Jóvenes Señoritas Caballeros Señoras Es que Excel Demanda creatividad Hay hasta tres O cuatro formas De hacer las cosas En Excel Así como la matemática ¿Verdad? Resolver O llegar a una respuesta A veces hay hasta cuatro formas Como Apliquemos Apliquemos el dicho O el teorema Que el orden De los De los elementos No altera el producto Entonces La creatividad La capacidad De razonamiento Le va a dar a usted La forma De aprender Pero para poder Tener creatividad Y razonamiento Tiene que aprenderse Los conocimientos básicos Como les digo Yo les voy a ayudar Les voy a ayudar Pero no se me moleste Mucho menos Se me vaya a resentir Porque me viene a mí A juzgar ¿Por qué no le enseño Cómo calcular El porcentaje De una venta De una tabla Por ejemplo O sea A mí reclámeme Y dígame No le entendí La referencia absoluta Con la referencia relativa Porque ustedes Lo que van a hacer es Agarrar la información Y ver Cómo le dan Esa información A Excel Según su sintaxis Para que pueda Hacer el cálculo ¿Sí? Para que pueda Hacer su cálculo Vamos bien hasta acá Me voy explicando Con lo que Son como Como recomendaciones Sin ser viejo Aún Les estoy dando Como consejos O recomendaciones ¿Verdad? No soy jovencito Pero tampoco soy dinosaurio ¿Verdad? Sí Este Por el momento Lo que más llora uno Cuando a medida Va creciendo en la edad Es el tiempo ¿Verdad? Cada cumpleaños Se vuelve un martirio Pero bueno Este El otro detalle es Que Excel No es un programa De texto Es un programa De cálculo Por lo cual Cuide mucho Su ortografía Y su redacción Porque Excel No le va a marcar Así como Word No sé si han tenido La experiencia De que le dice Aquí tenés un error O una palabra mal escrita A Excel le vale Si usted escribió Vaca con B grande No le importa Si escribió Espanada Con H No le importa Entonces Si hay herramientas Por ejemplo Si aplica F7 Le va a corregir Le va a corregir La ortografía Pero cuide mucho El tema De la ortografía Entonces Con estas recomendaciones Espero hacer un poquito Amigable La clase Estamos inscritos Oficialmente Creo que Ya voy a revisar bien La lista Para mientras Ustedes hacen La caracterización Yo esperaría Que todos Nos estemos conectando De manera Periódica Y como le digo Si usted tiene Algún inconveniente Conéctese con el celular Si Este Eso le va a dar Ganar sus minutos Esto como oyente O sencillamente Después de salir De su compromiso Puede ver el video Y practicar Lo que se le está pidiendo Entonces Para no estar ahí En su momento Jóvenes Entendieron Jóvenes Bajaron el ejercicio Bajaron la hoja Yo aplico Unas encuestas En whatsapp Y por ejemplo Ahorita que les voy a mandar Una prueba De caracterización Se los voy a mandar Al whatsapp Y cuando la hayan terminado Me dan Ok Ya la terminaron Y eso me da a mí Un indicio De Que lo han trabajado Y digamos Por ejemplo No espero que siempre Lo hagan todos Pero lo espero Que digamos Que cuando Entre la mayoría Ya lo han hecho Pues yo sigo avanzando ¿Verdad? Porque si no Me va a quedar Toda la hora Esperando Que me respondan Si avance 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 ¿Verdad? Y a veces No me responden Entonces Ocupo mucho El tema de Las encuestas En whatsapp Les Les voy a mandar Ahorita el link De preferencia Traten de hacerlo Desde el celular Porque les va a pedir Que se conecten A una A un correo De email Y como En la Como en la En el teléfono Ya andamos Enganchado A un correo Pues háganlo Desde ahí ¿Verdad? Por lo menos Este ejercicio Que vamos a hacer Acá les voy a copiar El link Y les voy a mandar Al whatsapp La encuesta Primero llenan El link O llenan El formulario Y luego Responden La encuesta Mira aquí Si va a ser puntual Con la hora De finalización Por eso Casi nunca Voy a comenzar Tarde Porque tengo Otra clase Seguida Bien Aquí le mando La encuesta Cuando terminen De llenar El formulario Por favor Llenan la encuesta Le ponen Sí O le ponen Bueno Entonces Como mejor Como mejor Les salga ¿Verdad? Procedamos A llenar Esa hoja De caracterización Me importa Mucho Sí Me importa Mucho Que por favor En la sección Donde dice Recomendaciones Para el curso Y para el facilitador Que piensen En algo Que les podría Ser grato O que les podría Ayudar Para aprender Mejor ¿Verdad? O sea Y que van A dar cuenta Que a la vez Se vuelve Un compromiso Para ustedes Si exigen Algo Que a la vez Se vuelve Un compromiso Para ustedes Cuando se les pide Que lo resuelvan Acá vamos A ver Los resultados ¿Por qué Pregunto El país De origen? Porque he tenido Casos Donde estamos Dándole clase A gente Que se encuentra En Italia En España Australia E incluso Costa Rica ¿Cuántos años Tienes Cristian? Pérez Vamos a ver Que bueno Que no lo dijiste Ah Ya te llamas Ya te llamas Chiquilín Mira Traga años Cristian Yo dije Ok De andar Por los 18 años 20 años Dije Ok Para mí Entra Llena la encuesta Voy a revisar Cuántos somos Son 25 Fíjense Solo hay 16 Conectados No hay 16 Sobre Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Han tenido dificultad? ¿La han logrado abrir? Por el momento todavía no recibimos respuesta Ya comenzaron a caer, muy bien Muy bien, la mayoría se evalúa como principiante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver, me interesa saber Excel, principiante, perfecto O sea que ustedes pasarían de principiante a básico porque con este módulo, con este curso, vamos a sacar Vamos a evacuar el nivel básico Tenemos Prácticas de deportes, fotografía, aficionado al fútbol Tenemos Entre sus expectativas, pues Aprender lo más que se pueda, adquirir el conocimiento Que hagamos dinamismo Puntualidad Piden por acá, ¿verdad? Que se dejen ejercicio, dicen Para entregar a la siguiente clase Y ver si vamos aprendiendo por medio de esos trabajos Ser paciente Ya van a ver cuando dejen ejercicio Y me cuentan cuánto los hace Hola Hola Ana ¿Qué pasó? ¿No mandaste mensaje? La presioné sin querer Ah, ok Bien Que no sea apresurado Ayudarnos mutuamente Que me vaya por lo importante Digamos cuántos tengo Ya tengo Once De diecisiete Hay una chalateca por acá Una oriunda Una Tocaya de chalate Bueno, doble Bueno, de mí lo ha llenado de peces Bien Lo que me va a ayudar para saber Si ya todo lo hemos hecho Es que llenen La encuesta de WhatsApp Por aquí me dicen Que necesitan ayuda Vamos a ver Quien necesita ayuda El número cincuenta diecinueve ¿Qué problemas tienes con la encuesta? ¿Con quién hablo? Con la colita cincuenta diecinueve ¿No? ¿Qué problemas no me ha育da? ¿Qué problemas no se puede hacer Bien, tengo 10. Perfecto. Dime, Cindy, ¿tienes algo? ¿Una pregunta? Sí, no puedo llenar la encuesta porque no me deja cambiar el correo. Porque el correo con el que me inscribí es Yahoo. No sé por qué no me permiten. Porque tiene que ser un correo e-mail. ¿No tenés WhatsApp web ahorita? No, no lo tengo en la computadora. Ah, pues, entonces metete al teléfono. Estoy en el teléfono. Ajá, desde el WhatsApp del teléfono, llénalo. Ah, bye. Bueno, más que todo me están pidiendo ayuda mutua. Puntualidad. Que tengamos paciencia con el escudo, ¿verdad? No estoy manchando la pantalla. No estoy manchando la pantalla. Gracias. Gracias. Bien. Bien. Creo que la mayoría ya participó, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pues podemos seguirlo trabajando. Bien. Solo permítanme ver algo. Y vamos a comenzar a iniciar. Pues miren, las primeras tres clases quizás va a ser un poquito más de estar atento a lo que yo digo porque vamos a aperturar un poco. Este, lo que es. La interfaz de Excel. Sí, la interfaz de Excel. Muy bien. Lo primero que vamos a aprender. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, le voy a mandar la hojita, ¿verdad? ¿Quieren tener la hojita? ¿Quieren tenerla? No voy a hacer. Vamos a ver. Bien, aquí les dejo la encuesta y aquí les mando la la hoja de trabajo para que la puedan ver, para que puedan llevarla de la mano por si quieren tener algún apunto. Porque ahorita es más, es más como, es más como algo visual lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo primero que vamos a aprender es de que, como les decía, Excel es un libro o una aplicación para realizar cálculos. O sea que hay que tener cuidado con el tema de la redacción y la ortografía. Todo el ambiente que tenemos de Excel se le llama libro, ¿sí? Se le llama libro. Algunos le decimos archivo de Excel o le decimos la hoja de Excel, ¿verdad? Pero en realidad se le llama libro. El libro está conformado por hojas. Voy a abrir una nueva hoja. Digamos, por ejemplo, acá pueden ver, vean, el nombre original de esta hoja es hoja 1. En algunas versiones ya les aparece como tres hojas, ¿verdad? Ya les aparece como la sugerencia de tres hojas. En el caso mío me aparece una hoja. Entonces tenemos el libro y tenemos las hojas. Si nosotros queremos modificar el nombre de la hoja. Gracias, Silvio, Carmen. ¿Sí? Le podemos dar doble clic. ¿Sí? Lo van a ver y se sombrea. Y acá ya le puedo escribir un nombre, ¿verdad? Un nombre corto. Porque tampoco van a escribir ahí una frase bien larga. O le puedo dar clic derecho y aquí dice cambiar nombre. Igual me lo va a seleccionar. Si quiero ponerle un color a esta hoja en específico, le digo color de pestaña. Por ejemplo, voy a agarrar el negro. Y quizás ahorita no se mira porque tengo una, solo tengo una hoja, ¿verdad? Y ha cambiado de color. Si quiero agregar una hoja, a mí me habilita este símbolo más, que me habilita una nueva hoja. Y aquí pueden ver que ha cambiado de color. O le doy clic derecho, le digo insertar y le doy hoja de cal. ¿Sí? Y ya he creado ahorita un ambiente de tres hojas. Entonces, hagamos lo siguiente ahorita. Abramos una hoja de Excel. Cuando ya la tengan abierta, traten de cambiarle el nombre a la hoja, dándole doble clic. O apoyándose con los, con el, con los menús que aparecen en, al darle clic derecho en el mouse. Y cambien el nombre, píntenla de negro y agreguen dos hojas más. Ya pudimos, vamos a hacer lo siguiente, miren, vean, vean, pónganme atención ahorita. Realmente unos minutos, unos segundos. Busquen la herramienta recortes. Sí, la herramienta recortes. ¿Cómo la voy a encontrar? Me voy a buscar. Le pongo recortes. Y acá les va a aparecer, vean. La activan, ¿verdad? Le dan clic y les va a aparecer esto. Entonces, le dan en nuevo. Se les va a poner oscuro y se les habilita esa flechita blanca que está acá. Entonces, por cada trabajo que ustedes hagan, mándenme una evidencia. Por ejemplo, me pueden mandar esto y lo mandan al WhatsApp web. Por eso es bueno que estén conectados al WhatsApp web. Y aquí les voy a mandar a mi WhatsApp la imagen. ¿Me he logrado explicar? Sí, ¿o quieren que les repita algo? La herramienta, las herramientas no vi. Ok, la herramienta en el botón buscar, dependiendo de la versión de Excel que tengas, se llama recortes. Escribís la palabra recortes acá, en la opción buscar, y te tiene que sugerir una herramienta. Si no, le pueden tomar una foto con el celular desde el WhatsApp, ¿verdad? Y también la pueden mandar. No hay problema con eso. Por ejemplo, ya Monique ya envió una prueba. Tiene curso uno, perfecto. ¿Quién más ha podido enviar? Si no, tómenle una foto con el celular. Veamos, voy a avanzar, ¿verdad? Voy a avanzar. Por acá ya mandaron evidencia, muy bien. Fíjense que como no los tengo agregados, muchas veces no me aparece su nombre. Por ejemplo, aquí me aparece un corazón verde, no sé si será el corazón del Grinch, pero no conozco el nombre, ¿verdad? Acá Eduardo mandado, muy bien. Perfecto. Entonces avancemos, miren. Imaginémonos, me voy a adelantar acá, ¿verdad? Voy a escribir un texto, por ejemplo, curso de Excel. Y voy a crear rápido una tabla. No se preocupen ahorita si no la pueden crear. Voy a crear una tabla. Voy a poner aquí columna 1. Y voy a poner acá columna 2. Y columna 3. Si yo quiero hacer una hoja, este, quiero hacer una hoja, ¿cómo decirles? Una copia exacta de esta hoja, porque probablemente lo que he hecho acá en esta hoja, me va a servir para otro, para otro cálculo, ¿verdad? Y únicamente necesito cambiarle los nombres en la, en los encabezados, por ejemplo. Entonces hago lo siguiente, vean. Le doy clic derecho a la hoja que quiero como clonar o copiar exactamente. Y le doy clic derecho y me voy mover o copiar. Me va a aperturar esta hoja, este, este, esta ventana, perdón. Y elijo la hoja que quiero duplicar, ¿verdad? Como les decía, quiero duplicar la hoja, en el caso mío, la que se llama clase de Excel. Le digo crear una hoja y me pregunta ¿a dónde? Realmente en el libro 1, en el, en el, en el, este archivo que yo tengo abierto todavía se llama libro 1. Si no, lo puedo copiar en otro libro que ya tenga abierto. Y va a ir a copiar esa hoja al otro libro o dentro del mismo libro. Lo vamos a hacer primero dentro del mismo libro. Le doy, elijo libro 1 o como se llame su archivo, elijo la hoja que quiero, quiero copiar y le doy aceptar. Si ustedes notan, me ha creado una segunda hoja con el mismo nombre, solo que entre paréntesis le ha puesto dos, para, porque cada nombre es un dato para Excel. Y me ha creado exactamente lo mismo que tenía en la hoja original. ¿Lo han logrado ver? ¿Se ha logrado ver esa parte de reproducir la hoja? Bien. Pónganme atención a lo siguiente. Acá tengo este archivo, miren, tengo este archivo que es el que les acabo de mandar, ¿verdad? Si ustedes notan, solo dice portada y sesión 1. Voy a traer esa, esa hoja que tengo acá. Al, al, a la hoja, a la otra hoja que tengo abierta. Le voy a dar clic derecho. Mover o copiar. Le voy a decir que quiero reproducir la clase, la hoja que se llama clase de Excel. Le digo crear copia. Y luego busco a dónde. Lo, lo, lo copia en el archivo que tiene el otro nombre, ¿verdad? Le doy a aceptar. Y me voy. Ah, aquí está, miren. Aquí está el archivo, miren. Si ustedes pueden ver, aquí arriba dice el nombre. Y aquí he venido a copiar la hoja exactamente como la tengo aquí. ¿Se ha logrado ver? ¿Sí? ¿Preguntas antes de irnos? ¿Se ha logrado ver ese, ese detalle? Entonces. Vamos a ver por acá, mandar una imagen. Bien. Este, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, antes de irme, pongan mi atención. Oigan bien. Cuando estén trabajando en Excel, lo primero que tienen que hacer es guardar la hoja en una ubicación segura. Y cada cinco segundos estar presionando control G o dándole guardar en el disquito que aparece aquí arriba. Porque se van a dar cuenta que de repente me van a decir, miren ingeniero, hice una gran tabla, hice unos grandes cálculos, pero se me olvidó guardarlo y se fue la luz. O el perrito se le subió encima del teclado y apagó la máquina. Entonces van a perder los datos. Entonces, recuerden. Por ejemplo, yo aquí no he grabado esta hoja porque no me interesa perder estos datos. Pero ustedes, lo primero que tienen que hacer es guardar la hoja en un lugar donde lo tengan accesible y cada, por decirles, por decirles algo, cada cinco segundos o cada cierto tiempo darle en el teclado control G, control G. Entonces, si ustedes notan aquí, miren el mouse, se pone como una chibolita, una ruedita o darle en el disquito para que no pierdan la información. Entonces, esta tarea les voy a dejar de que hagan una copia de la hoja, así como lo tengo acá. En el mismo libro y en un libro secundario. Puede ser el libro que yo les acaba de mandar. Por ejemplo, el que les mandé solo lleva dos hojas y ustedes han creado una copia adicional. Entonces, mandan esa información al WhatsApp. Y si no tienen más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta aquí por el día de abogado. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cree que puede repetir qué es lo que vamos a hacer? Por favor. Perfecto. Lo que vamos a hacer es esto. Mira. Van a practicar. Ya les voy a mandar el video más nochecito. Van a practicar. Este. En la hoja que han abierto, ¿verdad? Sí. En la hoja que han abierto. Digamos que ustedes crearon esta hoja, ¿verdad? Que se llama clase de Excel, le puse yo. Van a crear una copia. Van a escribir algo aquí y van a crear una copia exacta de esta hoja. Tal como lo he hecho aquí. O sea, le vas a dar clic derecho. Mover o copiar. Seleccionas la hoja que querés copiar. Le das crear copia. Y le decís que lo copie en el libro que tenés abierto. Y le das aceptar. Y mandas una imagen. Y la otra es crear una copia de esta misma hoja, pero en otro libro. Por ejemplo, les decía, créenlo en el libro que les mandé. ¿Por qué? Porque aquí tienen solo dos hojas. Y al verse una tercera hoja, se va a ver que han logrado hacer una copia en otro libro. Si todavía les cuesta, más noche les voy a subir el video. Y tienen hasta antes de la clase el día de mañana para poderlo mandar. Yo le llamo tarea moral. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Pero ella es responsabilidad suya. Si aprende o no aprende. Así de fácil. ¿Sí? ¿Se ha comprendido la instrucción? Sí. Claro. Pues entonces ha sido un gusto. Dejo abierto la puerta para temas de preguntas y temas de consulta vía WhatsApp en el grupo. O de manera personal. Ha sido un gusto conocernos. Nos vemos el día mañana. A la misma hora y por el mismo canal. El link no cambia. Siempre es el mismo. Pasen una feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches. Feliz noche. Igualmente. Un gusto. Pasen buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Juan Carlos. Mónica. Ana. Fabiola. Marilu. Stephanie. Luis. Gracias.